Un día lindo, ¿no? Recordar lo que pasaba hace 25 años atrás. Sí, la verdad que re emocionante para mí. Estoy re contenta que me hayan invitado. Me agradezco a la señorita del momento. La verdad que estoy feliz. Bueno, ¿vos fuiste la primer docente de Jirín? Yo fui la primer docente en el 91. No, re lindo, recuerdo. Veo a los chicos, ahora voy a ver si los saludo. Ya grandes, mujeres, hombres. No sé, recordar que uno ya está más viejito. Pero no, feliz. La verdad que muy contenta. ¿Y qué recuerdos de esos primeros días acá? Sí, fueron momentos difíciles. Adornar la sala, ayudar a la directora, por supuesto, Trini. Bueno, venir en bicicleta, caminando. Como sea. Como sea, como sea. Pero re lindo, re lindo. Emocionante. ¿Cuántos chicos en ese momento tenían, más o menos? Siete. Siete alumnos teníamos. Sí, lindo. Bueno, y hoy me imagino que ha cambiado bastante, ¿no? El edificio. Sí, nada que ver. Otra cosa, nada que ver. Completamente diferente. ¿Habías vuelto después que habías dejado de trabajar acá o no? No, es la primera vez que vuelvo. No. ¿Y en su momento cuánto tiempo trabajaste a cargo del Jirín? Estuve desde agosto hasta diciembre. Es en mitad de año. Claro. ¿Salió todavía un poco más tranquila ya? Más o menos, todavía siguen un poco los nervios. Bueno, me imagino que vienen trabajando y preparando esto desde hace un tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, sí. La verdad que tenemos un gran equipo, porque las chicas de la primaria, las auxiliares, viniendo en contraturno a la escuela. Sí, se lleva tiempo y, bueno, hay cosas que se escapan, como en todos lados. Pero, bueno, contentas, porque lo importante es que la gente que viene, que vino a vernos, a visitar la escuela, la haya pasado bien. Bueno, y se ve, ¿no? Que más allá de que sea el jardín, la primaria, como que trabajan todos un poco juntos. Somos una familia. Como dije yo en mis palabras, somos una gran familia. Porque realmente son pocos los alumnos. La mayoría tienen hermanos en primaria, en secundaria. Y la verdad que el vínculo que se hace con las familias, con los chicos, es muy lindo. Bueno, ¿con qué matrícula cuentan hoy? Hoy estamos con ocho nenes, de los cuales seis son nenas y dos varones. Tenemos alumnos de dos a cinco años. Y, bueno, las últimas dos nenas que ingresaron hace menos de una semana. Así que... ¿Va variando mucho la matrícula? Eh, acá, yo, que soy suplente, anduve por muchos jardines y por ahí en otros es más golondrina. Acá es más... son más fijos los chicos. Por ahí hay alguna familia que sí va cambiando de lugar, pero por lo general se mantiene la matrícula en el año. Bueno, ¿y vos cuánto hace que estás acá? Yo estoy desde febrero del año pasado, empecé como provisional y ahora estoy como suplente de Lorena Zárate. Bueno, ¿y qué te parece el lugar? A mí me encanta. La zona rural te gusta, ¿no? Sí, y aparte, hoy le contaba recién a Javier, mi primer suplencia fue en este, o sea, todavía no estaba, fue en el 2008. Mi primer suplencia fue acá, mi primer acto es este. O sea que Lozano es mi primera vez. Así que, bueno, muy contenta, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!